El retraso y la consecuencia del retraso es que no me ha dado tiempo a terminar bien la parte práctica, ¿vale? Entonces va a ser un workshop un poco más... Bueno, no va a ser un workshop, no va a ser tan workshop. Va a ser un poco más conceptual, ¿vale? Aunque vamos a ver cosas de spacing, ¿vale? Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a hacer la parte práctica como quería haberlo hecho, pero os voy a dar un montón de ideas y os voy a hacer un montón de cosas que quería haber hecho, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, me podéis escribir o lo que sea, luego os doy contacto, ahí están en Twitter, que es súper friki, o si alguno no ha pillado. Y nada, eso. Que, bueno, tenía un poco más que decir. Soy un caos, porque ya los tenéis en un sector, los que me conocen no saben bien, pero se me quiere luego también. Solo iba a deciros que, si no, luego en el vídeo, en la descripción vamos a poner el enlace a lo que haga falta y también minuto a minuto lo que vayamos a ver. Vale, sí, pues por esa línea... Y iba a ponernos un link, un URL está reducido a su logo, pero bueno, al final, básicamente, no me ha dado tiempo. Bueno, si queréis lo hago ahora, pero lo hacéis lo mismo, yo creo. Si os vais a GitHub y buscáis, pones Muyo, que es mi perfil, ¿vale? Y ahí hay una repo... ¿Es una repo o es un repo? Nunca me... Un repositorio. Que se llama Saturdays, o Saturdays AI, ¿vale? Y entonces ahí hay dos archivos. Bueno, mi GitHub, pues si alguien quiere curiosidad, está súper olvidado, ¿vale? Sobre todo la parte pública. Entonces, Saturdays AI, que es el que va a estar arriba de todo, de los públicos, que son los que vosotros podéis ver. Y hay dos archivos. Uno es el corpus, que ahí vamos a usar y que más o menos vamos a usar, ¿vale? Y el segundo es el Jupyter de Google, ¿vale? Lo segundo que sí os quería decir es, disculpad, o sea, con alteración, por el minimalismo, ¿vale? Y esto que quería... A ver, básicamente, quería probar hacer las bases con Jupyter, que vi que se puede hacer y dije, va, pues voy a probar. Pues probar a ver qué tal quién hace. Y nada, queda guay. Lo que pasa es que cuando quieres poner algo bonito, o sea, estaros un poco el guay. Y vosotros no seguís de marketing, ¿no es malo? O alguno habrá. Sí, pues no llenes mucho. Bueno, básicamente, a la mínima que querías creer, estornizando un poquito, tenías que meter el HTML y no me ha dado la vida. Y tengo yo los skills HTML como para poder hacerlo en cero coma, ¿vale? Pero bueno, como aquí la mayoría de esos coders, lo que lees son coders, esto es muy técnico. Y no sé, lo minimalista que se lleva a... A ver, el outline de la charla es el siguiente. No sé dónde ponerme. Aquí. La introducción, ¿vale? En la introducción voy a explicar un poco lo que es NLP. Bueno, y voy a arrancar explicando lo que no es el NLP, que es mucho más fácil. Luego voy a decir las áreas principales. Antes de eso, en la introducción hablaré un poco de qué características hay también, pero luego, pues cómo tratar todos esos problemas que surjan en el NLP y cómo surgen, pues a partir de esos problemas, esas áreas principales que hay. Luego, la arquitectura principal que debe tener un proyecto de NLP, ¿vale? Y luego ya, pues un hands-on, que no es el hands-on, pero más o menos es hands-on. Quería que lo hubiera sido más, o sea, algo práctico, pero que va a ser un poco reducido. También voy a necesitar. Luego quería comentar un poco el estado del arte, ¿vale? Porque aquí no va a haber mucho DIP. No voy a hablar mucho de la parte de DIP. Solo voy a hablar ahí, de la parte DIP, ¿vale? Y por último voy a hablar de las aplicaciones principales que tiene el NLP y que os puede, vamos a ir también, creo. Bueno, entonces, la mejor forma es empezar diciendo que no es NLP, ¿vale? Lo primero de todo, y esto, desgraciadamente, hay que decirlo mucho, pero bueno, poco a poco habrá que decirlo menos. No, bueno, para empezar, no es neurolinguistic programming, ¿vale? El neurolinguistic programming está interesante, pero NLP no es neurolinguistic programming. Espero que el posicionamiento de Google, la navega bien, al final, cuando busques NLP, lo que te salga es procesamiento de lenguaje natural. En vez de, creo que es programación neurolinguística, pero bueno, que no tengo nada en contra de ella. También he mirado algo de ello y es interesante. Lo segundo, que es lo que decía, que definitivamente hay que decirlo más de lo que me gustaría, el NLP no es magia, el inteligencia artificial no es magia, vosotros ya lo sabéis. Así que, gracias a Dios, no me tengo que extender mucho en esto, que esto no es normal. Pero básicamente no es una caja negra, ¿vale? Y como consecuencia de ello, ¿vale? Tampoco es a one-fifth-soul solution. O sea, no es una solución para todo, ¿vale? No es blockchain. Y bueno, blockchain tampoco es una solución para todo, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Esto es importante. Ahora que está un poco claro qué es lo que no es NLP, ya vamos a qué es NLP, realmente. Lo primero de todo es, pues las siglas. NLP es Natural Language Processing. Y bueno, hago un piso otra vez para decir, disculpad el formato de todo esto, echaros tu código. Ahora sí me haces, ¿vale? Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural, ¿vale? Entonces, a mí me gusta entenderlo como un área de la inteligencia artificial, ¿vale? que es la intersección de dos ramas. La inteligencia artificial es la intersección de otras ramas, por la informática. Y en el caso del Natural Language Processing, del NLP, es la intersección de la lingüística con la informática, o la lingüística con el machine learning, si lo que hay en Brasil. Hago un apunte, por si alguien no lo sabe o no lo ha visto nunca así, el machine learning, como luego también lo explicaré cuando quieran decir otros recursos para arrancar con todo este tema, el machine learning, a mi forma de ver, es estadística avanzada, no tiene más. El machine learning es estadística avanzada. O sea, y aquí hay algún matemático que lo sabe. Entonces, luego os diré, si queréis arrancar con el machine learning o con el NLP, al final, el machine learning, pues, empezaría con una base estadística, ¿vale? Y luego ya, pues, tienes una base estadística más compleja, no solo una regresión y ya está. Y en el caso del NLP, lo que pasa es lo siguiente, que concretamente, pues, es aplicar machine learning, técnicas de machine learning principalmente, a la lingüística, ¿vale? Se presenta una serie de características, así que me quiero parar un poco, ¿vale? Es una de las cosas más importantes del NLP, y más chulas, en mi, vamos, en mi forma de verla. La primera es la amigüedad, ¿vale? También hay una palabra clave en el NLP, que es contexto, ¿vale? El contexto lo es todo, todo. Y, de hecho, nosotros tenemos que interpretar para darle un sentido. También esto lo hacemos con datos normales, ¿vale? Porque el NLP, como ahora explicaré, lo que cambia es simplemente el tipo de edad. Pero aquí el contexto es especialmente importante, ¿vale? Porque si tú no le has sentido las cosas, y eso lo tienes que interpretar, ¿vale? Y ahí ya estás filtrando información para poder generalizar mejor, hay amigüedad, ¿vale? Hay amigüedad como, por ejemplo, me voy al banco. Me voy al banco, pues me puedo ir al banco de peces, a llevar a... Me puedo ir al banco a sacar dinero, o me puedo ir al banco a sentarme, ¿vale? O me puedo ir al banco después de estar sentado en el banco. Aunque ahí ya, sentado ya, el perro te da un poco a entender por dónde van las cosas, ¿vale? Lo que pasa es que uno de los principales defectos de la mayor parte de los modelos actuales no tiene en cuenta estas cosas. Entonces, banco es banco y se relaciona con varias palabras. Entonces, encuentras palabras de diferentes campos semánticos que están relacionadas por medio de banco, pero ellas no tienen nada que ver. Entonces, te encuentras con que dinero y peces están más o menos próximos. Entonces, es muy importante, ¿vale? Por eso el tema de contextualizar, ¿vale? Porque la ambigüedad es lo principal. Y esto parece súper abstracto o filosófico, pero es que son cosas que luego con nosotros te lo encuentras. Y te pones ahí con el pedaleo de, bueno, ¿pero esto cómo lo considero? Porque si lo considero así, puedo tener el error de no considerar otra cosa. Por ejemplo, si considero... A ver, esa no ocurre en ninguna. Si considero, por ejemplo, que... Bueno, vale, lo voy a decir de otra forma. Lo voy a decir con esto, que es más sencillo. La ambigüedad. ¿Cómo se resuelve la ambigüedad? Con contexto, ¿vale? ¿Cómo se resuelve contexto? Distinguiendo entre fondo y forma. El fondo es como el campo semántico. ¿Vale? Es la realidad que rodea a ese material. Por ejemplo, yo no soy la misma persona aquí, en mi casa, que cuando estoy durmiendo, que cuando estoy en la playa, ¿vale? Porque es el contexto. Y de hecho, pues, tengo unas funciones diferentes incluso. ¿Vale? Unas relaciones diferentes. Incluso, sociales también. Entonces, por eso me gusta mucho esta imagen, ¿vale? O os podéis coger un montón de Escher. A Escher le encanta jugar con el fondo y la forma, que está muy guay. Hay un libro que se llama God of Escherbach, que yo le recomiendo disfrutar. Es particular. Bueno, explica esa parte. Y, como iba diciendo, al final tú aquí tienes dos imágenes diferentes. Una especie de jarrón, ¿no? Más o menos. O copa. Una copa, ¿vale? Y dos caras. Entonces, si para ti lo blanco es el fondo, las formas son las caras. Y si para ti lo negro es el fondo, la forma es la copa. ¿Vale? Y ahí estás desambiguado, en el fondo. Lo que estás haciendo es desambiguar. Lo que pasa es que esto es en el ámbito visual, que se ve todo mucho mejor y que funciona mejor. Por ejemplo, en Deep Learning, las imágenes ya son agozadas lo que puedes hacer con ellas. Y con el lenguaje, pues, todavía estamos arrancando, ¿vale? ¿Y por qué ocurre esto? Pues, por la ambigüedad, principalmente. Y también por lo siguiente. Estructuración de los datos. ¿Vale? Cuando tú tienes datos numéricos, los tienes ya estructurados. Que tienes un rango, dos o menos, los puedes acotar, los puedes normalizar. Pero normalizar el lenguaje no es sencillo. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si tienes banco y bancos, igual, y banca, por ejemplo, quieres reducirlo todo a banco. Pero igual, al reducir la palabra banca a banco, ya te has cargado un sentido de esa palabra. ¿Vale? No sé si se ha entendido el ejemplo. Es muy malo. Pero es el que se me ha dado cuenta. Pero sí que hay diccionarios, ¿no? De como Warner, por ejemplo, que sí que te dice diferentes sentidos. ¿No se puede utilizar eso? Sí. Warner y Babelet son de los mejores que hay para eso. Y en el fondo, como luego os explicaré, son ontologías. Yo soy súper fan de las ontologías que son una solución a todo. Bueno, no. No es blockchain. Tampoco. Pero no. O sea, son una solución a un montón de problemas que te plantea cómo se está enfocando el NP y todos los modelos clásicos y las limitaciones que tiene. ¿Vale? Pero en el fondo Warner, que es una base de datos que lo que hace es que generación entidades, si queréis luego la vemos, ha sido etiquetada a manita. ¿Vale? Y luego ya, pues si se ha, con algún algoritmo inteligente o incluso inteligente de NLP, pues se ha generalizado para los datos que no estaban anotados. ¿Vale? Pero ahí nos vamos a lanzar el general problema de NLP, el que estaba diciendo. Los datos están mucho menos estructurados. Como están mucho menos estructurados, hay un curre más grande de preprocesamiento. Y el preprocesamiento es brutal. Y, o sea, brutal de trabajo y brutal de importancia. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque hoy en día los modelos están ahí. Los modelos los tienes en Twitter, los modelos los tienes en... Bueno, pues los suben Google, Facebook y DeepMind cada dos semanas uno nuevo. ¿Vale? Lo que no está son los datos. Los datos, sobre todo en español, eso es más complicado. Y tienes, si contactáis con ellos para algún trabajo más especial, tienes a lingüistas que han estado dedicando horas y meses y años a un proyecto de anotación de una cosa concreta y tienen una base de datos que nadie está aprovechando y que puedes usar. Y en el español pasa mucho esto. Que hay una desconexión enorme entre la parte informática y la parte lingüística. ¿Vale? En los americanos eso es ya un poco como el que la han ido... No sé cómo. Y los un poco es más Google y compañía, ¿no? Son plataformas que trabajan sobre todo con el inglés y han ido con toda esa información. O sea, bueno, bien, ni que decir quiénes, ellos sí que tienen estos datos. ¿Vale? Pero no son públicos. Manny, manny. ¿Vale? Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho más con esto. Pero básicamente la sinonimia también te pasa a otra cosa y es que no, las cosas no son... O sea, no tienes una palabra para cada cosa, sino que puedes tener varias palabras para cada cosa y una palabra para varias cosas. ¿Vale? Una palabra para varias cosas, varias palabras para una cosa. Sinonimia y ambicudad. Siempre es una cuestión de contextualizar. Pero siempre, claro, cuantas más comprendas, menos puedes generalizar porque estás teniendo en cuenta un montón de palabras que en el fondo son las mismas. ¿Vale? Entonces, todos esos trabajos los vamos a tener que hacer para la parte de preprocesionamiento. Luego, la sintaxis, el lenguaje tiene una forma concreta, pero no es una forma matemática, sino que es una forma bastante estándar, pero con muchas variaciones, muchas excepciones. Y esto, te vas de lenguaje a lenguaje y ya es una flipada de los cambios que hay. Entonces, son uno de los principales problemas que hay. ¿Vale? Esos son los tres que más memoria, son así como los más filosóficos. Y ahora entramos más en, primero, un problema lingüístico y luego problemas más, esto también, porque es pragmático y estos son informáticos, si lo queréis ver así. El problema principal lingüístico, o al menos uno con el que yo me he encontrado bastante, es el tema de las co-referencias y las enáforas. Luego os pondré, creo que está por aquí, sí, y lo tengo más adelante, un ejemplo de co-referencia. El chico de enseñanza. Vale, pues no, me tengo más. Pero sí que ahí está. ¿De qué estudios lo sé bien? Aquí hay un ejemplo muy bueno de co-referencia, que es, tú estás hablando, cuando tú hablas, no estás hablando todo el rato de, pues mi padre tiene un problema, porque a mi padre le ha pasado algo, y entonces mi padre se ha caído y mi padre se ha hecho daño y mi padre se ha roto la pierna. Pues no, no estás deteniendo todo el rato mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, nos ha quedado claro la primera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues mi padre se ha caído porque se ha tropezado y entonces se le ha dañado una pierna y yo qué sé, y tiene, yo qué sé, tiene sangre, ¿vale? ¿Tiene sangre? ¿Quién? De primeras no lo sabes. Se le ha roto una pierna. ¿Quién? De primeras no lo sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa información al principio no la tienes, ¿vale? Entonces, esos son los principales problemas, que cuando de repente te vas a mirar, luego lo ves, bueno, no lo vamos a ver de forma programática, pero, ¿podéis confiar en mí? Es que no me la tengo a hacerlo. Si luego ves las importancias de cada palabra, ¿qué pasa? Pues, yo, mí, le, me, él, y dices, guau, me da información, me está dando esto de mi, de mi, no la sé. Entonces, es muy importante, una de las cosas que se intenta hacer para preprocesar es resolver las correspondencias y las anáforas. Las anáforas es básicamente, eh, si hay algún ilustrador aquí que me he corregado, pero si no me equivoco era simplemente estás haciendo, estás haciendo, ¿cómo se dice? referencia a, a palabras pero dentro de la otra, dentro de otra frase, la siguiente o la anterior, si no me equivoco, era algo así, ¿vale? Pero, para mí son iguales, son todo por referencias, son referencias en diferentes frases, ¿vale? Este es otro problema que es importante tener en cuenta. Eh, luego está el tema de normalización e información, que ya he dejado caer un poco, ¿vale? Y es, eh, cuando tú tienes un, un dataset de lenguaje natural, que ya a partir de ahora lo voy a llamar corpus, ¿vale? Que os quede claro, corpus, y el plural es corpora, porque es el latín, ¿vale? Cuando tú tienes un corpus, tú tienes que normalizarlo, al igual que normalizarías, pues, un corpus, o sea, un dataset que tuviera datos numéricos, ¿vale? Al normalizarlo, siempre hay un trade-off que tienes que hacer entre, cuánto normalizas, ¿vale? Es decir, cuánto simplificas y cuánta información tienes, ¿vale? O sea, esto es muy sencillo, cuanto más simplificas, menos información tienes, pero más puedes generalizar. Entonces, si simplificas demasiado, puedes generalizar mucho, pero tu generalización no va a servir de nada, o de muy poco. Y, si no simplificas mucho, vas a poder generalizar menos, pero si es verdad que tienes más información, ¿vale? Entonces hay que hacer ahí un trade-off importante entre cuánto normalizas y cuánto generalizas, ¿vale? Luego, representación. En especial, en el lenguaje natural ocurre una cosa que es la cuestión de representación y es, a veces, es más fácil, para que os hagáis una idea, tener en el ordenador las relaciones entre las palabras que poder verlas de forma, ¿cómo se dice? Visual. Bueno, no voy a dar la redundancia, pero se forma como, de forma fácil, ¿vale? A la vista. Esto se ve muy bien, por ejemplo, lo habréis visto alguna vez en las representaciones estas de palabras de relaciones que se las trata como vectores y tal, que luego lo explicaré, ¿vale? Pues están ahí una nube de palabras enorme. Si vas apriando, pues sí que puedes ver rupitos que tienen relaciones y tal, ¿vale? La cosa es que, para la máquina, o sea, la máquina lo tiene eso muy bien tratado y tú luego puedes extraer relaciones particulares, pero ver todo el contexto global, todas las relaciones, es complicado, ¿vale? No sé si se entiende esta cuestión de representación, pero es muy importante, ¿vale? Y es que a veces, tú quieres los datos para una cosa, pero necesitas transformarlos para poder verlos. Y al transformarlos, también estás perdiendo información. Entonces, eso es algo sutil, ¿vale? Ocurre cuando tienes, pues, o en otro tipo de datos también cuando tienes un montón de dimensiones. Cuando tienes un montón de ciclos, pues imagínate, no puedes visualizar 5.000 dimensiones. Entonces, imagínate que las palabras se relacionan por medio de 20 relaciones diferentes. Cada una con un número de 0 a 1 y de cuando se calcula una con otra. Tú no puedes representar 20 dimensiones ahí tampoco, pues tienes que representarlo en 2 o en 3 y te lo vas a estar como aplastando y no lo vas a poder ver tan bien, ¿vale? Entonces, la cuestión de la representación es importante. Y por último ya, la última, que es donde más early stage estamos, digamos, donde más hay por hacer, que es la cuestión de personalidad, intención y estilo, ¿vale? Y es, por ejemplo, y esto en España que nos encanta, pues el sarcasmo, la ironía, ¿vale? Todo esto para una máquina es complicado, ¿vale? Pero es complicado, pero no para una máquina, sino también para ti, a la hora de tratarlo y picarlo, que es el que al final está aplicando todo eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los nos, los nos son muy complicados, ¿vale? ¿Cómo tratas los nos? La negación de una frase. O, por ejemplo, ¿cómo tratas la ironía? ¿No? ¿Alguien tiene una foto de vida mía en casa y no se me ocurre? Qué rica está esta pizza con piña. Eso es, me encanta esta pizza, me encanta esta pizza. Imagínate que es con piña, estoy completamente de acuerdo. Y el suco es tan bueno. Esta pizza de piña está espectacularmente buena, o qué buena está. Bueno, imagínate que esto es un chatbot de atención al cliente para pedido de pizzas. Como aprenda, que te ha encantado la pizza de piña, la experiencia de usuario es una cagada que te cagas. O sea, es una mente dura y pata muy grande para cagar la experiencia de usuario. Entonces, es muy complicado manejar eso bien, porque no sabes si lo estoy diciendo en serio o no. Y hay gente que se puede incluso molestar si le estás preguntando si lo dice en serio. Todas esas cosas son complicadas, que van más por la línea de la personalidad. Lo que decía el otro era más que una cuestión de intención. Y luego, por último, tienes el estilo. No todo el mundo se expresa al mismo modo. No ya solo en cuanto a la personalidad, sino en cuanto a, pues eso, por ejemplo, al vocabulario que usan. Hay un problema grande con las abreviaciones. Si queréis pegaros con algo, si queréis aprender muy bien en el T, pegaros con, si queréis pegaros con algo, pegaros con Twitter. Porque Twitter son todas abreviaciones, hashtags, emojis, y es como que te puedes pegar un tiro, dos o cinco. Entonces, eso es un, los principales problemas. Esto parece una chorrada, pero si luego empecéis a hacer algún poniente de NLP, yo creo que todos los problemas que queréis encontrar son una causa consciente. Alguno de ellos es uno de estos. ¿Vale? Bueno, 20 minutos. Vale, pues voy rápido, ¿vale? A ver, hay las principales de NLP. A mí me gusta, no, va a faltar, vale, sí, sí. A mí me gusta entender que la inteligencia artificial como un campo, que es, como he dicho, la integración con la informática, con otra, con otra área, la que sea, la biología, lo que sea, ¿vale? Para intentar resolver problemas. Entonces, en función de los datos, los tipos de problemas que quieras resolver, tienes diferentes áreas. Por ejemplo, para imágenes está Computer Vision, ¿vale? Y para lenguaje natural está, pues, el NLP, ¿vale? Entonces, para cada reto que te puedes encontrar, cada diferente tipo de problema, existe, pues, un área concreta del NLP, ¿vale? Al igual que en detección de, o sea, en Computer Vision tienes detección de objetos, detección de objetos en tiempo real, eh, por ejemplo, el añadirle una descripción a la imagen, son diferentes problemas que te puedes encontrar. Pues aquí ocurren los mismos, ¿vale? El principal, el primer problema, así, no es el principal, pero uno de los primeros problemas que hay es la cuestión de lematizar y de estemizar a la hora de preprocesar y es el ejemplo que os ponía antes, ¿vale? Bueno, por cierto, no os penséis que os ponéis en el botón de internet estos ejemplos los hice yo, ¿vale? Estos ponen en concreto los que están en inglés, ¿vale? No es que sean bau. De hecho, si habéis leído alguno de los puestos que os dijo Pablo, los he hecho yo y hay cosas que están sacadas de ahí directamente, luego os os voy a poner en GitHub donde sea. Dice, he visto una cosa maravillosa, ¿vale? Y la cosa es que tú tienes show, sí, sin, sin, o sea, tienes un montón de variaciones del verbo y esto no ocurre solo con el verbo, ahora vamos a ver otro ejemplo. Entonces, tú tienes que decidir ¿qué haces? Si pones ver o si pones visto, porque si pones visto tienes un montón de variaciones o si te quedas con la V, ¿vale? Entonces, a ver, ¿qué chica debería con la V? Nadie, no tiene ningún sentido, ¿no? Que te van a salir un montón de Vs ahí y no vas a poder interpretarlas. Pero bueno, esta es una de las formas más radicales que hay de resolver este problema, ¿vale? y se llama stemming, es que te quedas como con el stem, no es la raíz, sino directamente como elemento común a todas las cosas, ¿vale? D, viendo, visto, postura, la V. ¿Vale? ¿Pero por qué estás haciendo el stemming del verbo nada más y no de los otros...? Para poner un ejemplo de... Ah, particular. Con particular y que no lo explote la verdad. Vale, vale, vale. Pero sí, sí, se haría de cada uno. ¿Se le pasa un bucle o algo de eso? Bueno, o algo de eso no, se le pasa un bucle. ¿Quiénes? ¿Vale? Lo que puedes hacer es, en vez de quedarte con el show, también te puedes quedar con el ver, lo que he dicho. En vez del viendo o con la V, te quedas con ver, ¿vale? Que si te quedas con viendo tienes un muy bueno de variaciones. Que si te quedas con la V, es demasiado poco. Pues por eso se usa el lema, que sí que es la raíz, la raíz común del verbo, ¿vale? Y esa es como una forma un poco más inteligente de hacerlo, aunque sí es verdad que en algunos casos interesa directamente usar el stem, ¿vale? Pero son casos muy concretos y para vermos no. Por eso se le doy bien el ejemplo aquí, porque para vermos no tiene sentido usar el stem. ¿Vale? Esto es un poco desentendido. Es uno de los primeros pasos para el preprocesado, que ahora os explicaré. ¿Vale? La solución de correferencias es otro problema que ya he comentado antes. Esto está sacado de una librería que hay, que es muy buena, que usa un modelo de Deep Learning para resolver las correferencias, que luego os la pasaré. No lo he podido incluir en la descripción, pero luego lo autorizo y lo veréis. ¿Vale? Es tan muy chula, además tiene una interfaz web, la que podéis poner en la ejemplo donde os contar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la librería? Se llama Neural Correct. Todo junto. Porque es correferencia, en inglés es con una R. Correference. Es Neural Correct. Todo junto. ¿Vale? Lo tienen montado una especie que se llama Hugging Face, que está montando una especie de chapo o algo así. ¿Vale? No me acuerdo, pero algo así. Y tienen cosas de NLP bastante chulas cuando interrumpen. ¿Vale? El tercer problema, digamos, o el tercer reto de NLP así más conocido es el part of speedstacking en el post-tagging. ¿Vale? El part of speedstacking es simplemente categorizar cada uno de los elementos de una frase. No tiene nada. ¿Vale? En este ejemplo se ve muy bien. Los que ya habéis trasteado que no son casi todos con Machine Learning, en el fondo esto que es un problema de... Ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, no lo estoy diciendo, pero se va entreviviendo ya que en el fondo tú tienes problemas con diferentes tipos de datos pero al final las estrategias que usas son estrategias de Machine Learning de toda la vida. Entonces, primero tienes que ver si tienes etiquetas en el corpus o si tienes etiquetas en el corpus y las quieres usar entonces ya es un problema supervisado. Si no tienes etiquetas y quieres hacer lo que puedas con la información entonces ya es un problema no supervisado porque quieres intentar adoptar la información. Y así, ¿vale? A no ser que transformes todo el corpus en situs y eso se puede transformar en algún modo en un problema supervisado. ¿Esto se entiende? ¿Vale? Entonces, este es un problema de clasificación. Bueno, hay dos formas de categorizarlo en función de la profundidad que quieras tener. ¿Vale? Dos formas principales. Luego, por cada idioma pues cambia un poco porque esto ya son pedales mentales de los lingüistas aunque no más que los programadores. El cuarto problema dependencia y parsing el paseo de dependencias. El paseo de dependencias es simplemente no solo me voy al path of speech a la función que tiene ¿vale? Sino que ahora ya me voy a la función como más no es semántica sino, o sea, bueno, sí, sería, o sea, la función sintáctica pero no del elemento en sí sino del elemento en relación con toda la frase. ¿Vale? Dicho de una forma simple. Esto te habría hecho los deberes de sintaxis en el instituto. ¿Qué llamas? ¿Vale? Esta es otra interfaz web que se llama displacing que es displacing que, bueno, luego tenéis la URL que os podéis meter. ¿Vale? Puedes poner ejemplos y lo veis. Puedes poner por debajo el equivalente en código. ¿Vale? Entonces, como veis, están aquí los path of speech algunos no se ven muy bien pero bueno, por el color. Y te pone luego a la relación. ¿Vale? Por ejemplo, este es objeto directo de este. ¿Vale? O sea, perdón. O sea, este es objeto directo de este. ¿Vale? Porque este es el verbo. Ese es el sujeto del otro. Y así. ¿Vale? Es un análisis sintáctico. Esto es un análisis sintáctico. Lo que pasa es que los lingüistas que son así, te llaman taseras de dependencia. Es como Amazon Word Services. O sea, cosas muy básicas con otro nombre y entonces te peta la cabeza. Pues, los lingüistas igual. Por último, ah no, todavía no queda nada. Por penúltimo, el reconocimiento de identidades nombradas. ¿Vale? El NER. Todo el mundo lo llama NER. ¿Vale? El NER es simplemente, en el fondo, contextualizado de algún modo. Y es, tú tienes un corpus y tienes unas palabras de unos grupos semáticos concretos. Entonces, tú quieres asociar una etiqueta a cada una de esas palabras. Igual a ti, a la hora de tratar ese corpus, no te interesa saber si el teléfono es 9163858 o es 9163853. Solo quieres saber que ahí lleva un teléfono. ¿Vale? Eso ya le pones la categoría de teléfono. ¿Vale? Entonces, el NER lo que hace es intentar clasificar en base a categorías que tú has predefinido. ¿Vale? Pues ahí tenéis varios ejemplos. Y por ahí podéis ver que hay alguno que lo hace mal. Por ejemplo, EY lo trata como un lugar. ¿Vale? Y arriba como... ¿Ah, sí? Sí, chido. EY con el rey Ah, sí. Justo, perdón. Justo encima lo pone como una persona. Eso no lo vi otro día. Claro. Pero bueno, en el fondo lo que pasa es eso. Que esto es una cuestión de contexto y si tus datos aprenden relaciones que estadísticamente tienen sentido ahí se va a creer que es una cuestión así y ya está. Siempre. Por eso es muy importante tener siempre y en el lenguaje más aún un dataset balanceado, un corpus balanceado y que tengas suficiente información. Sobre todo si quieres hacer algo genérico. Porque si no te va a coger contextualizaciones pero en el fondo esto es contextualizas que no son correctas. ¿Vale? Porque en el fondo como decía esto es estadística aplicada, es estadística avanzada. Pero lo que está capturando son son funciones de probabilidad implícitas y implícitas. ¿Vale? Para el marketing o si le gustaba el marketing y lo que decías antes de que perdías información cuando quieres enfocarte en una clasificación porque aquí te interesan solo esas tags y el resto no te interesa. Igual lo que quieres es aprender a predecir qué entidad suele ir después de otra. Te da igual la instancia concreta de esa entidad. Te da igual si el nombre es Pablo, Juan o Pedro. Solo te interesa que es un nombre de hombre. O te da igual si el nombre es Luisa o Juan Tinta igual si es Luisa o Pedro. Solo quieres saber su nombre. Pero todo eso hay que tenerlo en cuenta. Porque igual Luisa y Pedro no te interesa ponernos a mí mismo igual sí depende de qué quieres hacer con los otros. ¿Y tú, ¿hay estándar o una ontología de eso o es cada proyecto...? Cada proyecto suele hacer esto a su manera. Hay ontologías, está muy mal todo ese tema bastante, pero bueno, si tienes ontologías chotas, si os diré una cosa, luego hablaré de ontologías si me da tiempo, ¿cuánto tiempo queda aquí? 15 minutos. 15 minutos. Pues si me has hecho 20 antes. Ha pasado. Ya lo han dicho. ¿Se ha pasado? Bueno, pero... Es bueno, es bueno. Es que me entiende. Básicamente, hay ontologías que funcionan bastante bien, pero, en mi opinión, son demasiado genéricas. ¿Vale? Entonces, esto se ve muy bien en lo siguiente. Hoy en día todo el mundo está hablando de chatbots. Y aquí parece que chatbots es un robot que cuando te deja la novia vas a ir a llorarle y cuando tienes una pizza se la vas a pedir y cuando se te acaba el jabón se lo quieres comprar también. Pues no, no tiene ningún sentido. Tú vas a llorarle a la novia, le vas a llorar a la novia a Amazon, le vas a llorar a la novia, o sea, le vas a pedir champú a Amazon, eso sí, pero le vas a... O sea, se lo pides todo a Amazon, cada vez más, preocupados, pero no todo, ¿sabes? O sea, no vas a llorarle a Amazon, acabaremos llorándole a Amazon, ya verás, pero... Pero eso es a lo que me decía. Entonces, sí es verdad que a veces nos centramos demasiado en el panorama general y eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si no hay de más suficientes instancias que cada contexto concreto te vas a aprender relaciones, ¿vale? Vas a aprender relaciones que no son realistas, sobre todo si estás trabajando en un ámbito concreto, ¿vale? Y nos vamos al segundo problema de eso, y es a veces se usan modelos preentrenados, como con las redes de programas y tal, modelos que ya están un poco entrenados y que tú intentas afinar un poquito. El problema de esos modelos preentrenados es que suelen basarse en cuerpos muy genéricos. Igual, tu aplicación es de un contexto muy completo para bancos, para comidas, para animales, para lo que sea. Entonces, es un vocabulario mucho más restringido. Y ya estás incluyendo sesgos que a ti no te interesa considerar. ¿Vale? El último que quería... Sí, bueno, luego hay otro. Pero el último principal que quería comentar, que es que es muy interesante, a ti te puede interesar especialmente, a todos, porque yo creo que es algo ya es algo no supervisado que nos mola más porque no estás ya cogiendo etiquetas concretas y es más realista porque no hay tanto matado, no hay mucho matado, no hay tanto matado anotando en el día a día. ¿Vale? ¿Entendéis todo lo que me refiero por anotar? O sea, en plan ir diciendo esto es una persona, esto es un teléfono, esto tal, o esto es un adjetivo, esto, ¿vale? Es el topic modeling, ¿vale? El modelizado de categorías en español. El topic modeling en el fondo lo que hace es que intenta hacer grupos de palabras, ¿vale? Y cada grupo corresponde en el fondo a un campo semártico diferente. Pero tú no se lo has establecido, no es como el NER, ¿sabes? En el NER tú ya lo has hecho las clases. El topic modeling lo que intenta es clasterizar, agrupar, intenta aprender clases, ¿vale? Esto está muy bien porque no estás introduciendo ningún sesgo. Igual hay clases que no te interesa no se liderar. Entonces, de primeras, o sea, es una muy buena aproximación cuando tú quieres quedarte en clases e intentar agrupar, etiquetar tu dataset, hacer un topic modeling porque ya sabes un poco por dónde van las cosas y qué principales topics tienes. Este ejemplo a mí me gusta mucho porque es súper drástico, ¿vale? Tienes cuatro en el fondo campos semánticos y te está diciendo por cada uno que para las principales hay, ¿vale? no las tienes solo en cuenta en cada frase sino en cada documento y la relación de cada frase con el resto del documento y la relación de cada documento con el resto del documento. Es como muy complejo, ¿vale? Entonces, no estás esgando tanto, contextualiza mucho mejor, ¿vale? Esto se ha entendido, ¿no? El topic modeling está muy bien. Si queréis trabajar con topic modeling decídelo, ¿vale? Y os paso lo que pondré también ahí en la descripción. Lo que ahorita os pondré las bibliotecas principales que hay. se suele usar LDA, sí, Latin Dirichlet Alopecia, que es Guadalajara, que es una móvil que está ahí, porque es muy compleja que yo no voy a usar. LDA, ¿vale? Para los amigos. Y por último, pasamos a otros problemas de la que tengo, ¿vale? Que también son interesantes. El análisis de sentimiento. El análisis de sentimiento, todo el mundo habla de análisis de sentimiento como, guau, análisis de sentimiento, tal. El análisis de sentimiento es una clasificación de nadie. Me gusta o no me gusta. Punto, ¿vale? Digo, por si ahora yo os quería ir cipar porque, guau, análisis de sentimiento. No sé lo que es el análisis de sentimiento. Lo podéis hacer en casita que no tardéis mucho. Si tenéis los datos, no sé si me explico, ¿vale? Otra cosa es que ya esa clasificación sea precisa, sea pura y que no la sea. Luego tenéis generación de lenguaje natural. ¿Vale? Generación de lenguaje natural está todavía arrancando. Por ahora se usan solo regras para intentar generar la lenguaje natural porque, si no, pues a los modelos se le va a dar mucho la pinza, sobre todo los neuronales. Bueno, vosotros lo sabéis porque habéis estado trabajando en eso ahora, justo antes, ¿verdad? Sí. Algunos sabéis, es que algunos han estado haciendo un proyecto justo de generación de discursos de Trump. Aunque, si en ese caso se le va la pinta, lo está haciendo muy bien. No es cierto. Bueno, la generación de lenguaje natural, también muy útil. Luego os explicaré una aplicación muy, muy directa de eso, ¿vale? Que en el fondo son los charcos. Respuesta de preguntas, cuestiones a la serie. ¿Vale? Cuestiones a la serie y tú tienes una pregunta y una respuesta o varias respuestas asociadas. Otra pregunta y varias respuestas asociadas. En el fondo también es un problema supervisado, pero es más complejo de reparar. No simplemente un problema supervisado. Porque es un problema supervisado que dentro tiene... ¿Alte, Máquina? No. Es un problema... Sí. Sí. ¿Sí? Tú sí. Sí. ¿Qué es un...? No. Es un problema supervisado pero en el fondo tú tienes que ver cómo tratas, por ejemplo, toda la información que tiene el texto de respuesta para que te pueda dar relación con la pregunta. No sé si me explico. Y ahí va a estar transformaciones que puedes... No quiero traer mucho detalle porque nos vamos por las ramas. Y eso ya son los diferentes de los modelos concretos. ¿Vale? ¿Y al revés que sea la máquina la que responde? O sea, la que pregunta. Pregunta y saca información sobre... Eso no es procesamiento de la hoja natural en el fondo sino que es planificación. También os lo voy a explicar porque es el componente intermedio que tiene también un charco. Luego lo diré. Que un charco en el fondo tiene tres componentes. Natural language understanding, ¿vale? La comprensión, planificación y generación. Natural language generation, ¿vale? Luego lo explico con un ejemplo. Luego, sumarización, o sea, resumen de textos. Pues simplemente un ejemplo. Tienes un artículo y quieres convertir ese artículo en un abstract. Quedarte con lo principal. Esto está muy bien. Yo al menos lo vi como caso de uso. O sea, se me ocurrió como caso de uso para ejecutivos, ¿vale? Que tienen unos informes muy largos y que van, pues eso, a piñón fijo como siempre van y lo que quieren es leerse algo muy conciso que lo resuma todo bien. Eso es otra área que también se está trabajando bastante. Muchos de estos problemas ya dan soluciones que no están mal. Lo que pasa es que no se ha hecho la transición de machine learning clásico a deep learning, ¿vale? Porque a veces es complicado y porque a veces es que no, no directamente o no tienes el volumen de datos o no tienes unos datos tan balanceados como para poder hacer eso, ¿vale? Sobre todo el primer programa. Entonces, The Summa Decision, Estación de Relaciones. Estación de Relaciones a mí me gusta mucho porque en el fondo es que si tú quieres crear una ontología y luego explicaré lo que es, si quieres relacionar conceptos, pues aprender a extraer relaciones entre entidades, por ejemplo, ¿vale? Porque, bueno, no sé si os habéis dado cuenta antes de que aquí están las entidades y es precioso y es perfecto, pero están aisladas, no están relacionadas. Entonces, tú no sabes qué relaciones suele haber, no sabes, o sea, la estructura general nada tienes, solo tienes los elementos, ¿vale? Entonces, es el otro componente, la parte de las relaciones y no solo de las entidades que también es muy importante. Bien, vale. Bueno, luego tienes colección de errores, que también es muy interesante. La materia que hay desarrollada de colección de errores es código cerrado, ¿vale? Para empresas de las particulares tipo Grammarly, Grammarly es por ahora mismo la que mejor lo está haciendo, aunque luego tenéis un par de proyectos open source, pero sobre todo se basan en reglas. Si alguien interesa este tema, me lo diga, porque yo sí que hice un poco de riset sobre este tema y después se me ocurrió la idea de olla de intentar usar una red, una GAN, una red adversaria generativa para intentar generar el ruido y luego lo que pasa es que, bueno, el problema con todo esto es cómo maximizas y qué estás maximizando, básicamente, o minimizando, qué estás optimizando, ¿vale? Y por último, Machine Translation, que ahora está muy de modas, sobre todo la GAN, la Machine Translation, que la sacó Google en un modelo hace ya un año, creo que es, o algo así, o un poco más, que funcionaba muy bien. Por eso el traductor de Google funciona también de un momento, ya tienen un montón de datos y tiene unas redes neuronales muy, muy, muy potentes para estos temas, ¿vale? Este es un ejemplo de GAN, la Machine Translation, que es una red neuronal, en el fondo es una LSTM, ¿vale? direccional, de hecho, y tienes una que codifica todo el idioma original y lo traduce a un lenguaje matemático, a vectores, en el fondo, ¿vale? Y luego otra que coge esos vectores y los traduce a otro lenguaje, ¿vale? Básicamente. Esto es tan chulo porque si te quedas con los vectores intermedios, puedes relacionar palabras entre diferentes lenguajes. Es una cosa muy interesante. Arquitectura. Bueno, esto es muy rápido, es simplemente para que vosotros sepáis, al montar un proyecto de NLP, ¿qué fases hay? ¿Vale? La primera es el procesamiento del corpus, que ahora vamos a ver cómo, más o menos, qué opciones hay. La segunda es estructurarlo, ¿vale? La tercera es cómo lo analizas y la última es cómo lo transformas. ¿Qué significa esto? Primero tienes que preparar bien los datos, ¿vale? Hay una frase muy conocida en Machine Learning y en Big Data que igual os han dicho ya, en Data Science, perdón, que es Carriage In y Carriage Out. Si tú lo que metes es basura, lo que vas a obtener es basura, ¿vale? O sea, hoy en día no es tanto un problema de los modelos, aunque los modelos avanzados es complicado estabilizarlos, ¿vale? Sino que es más un problema de los datos, ¿vale? Y cómo los preparas. Estructuración. Pues, por ejemplo, igual te interesa agrupar las cosas en entidades, igual hay cosas que te interesa directamente ventilarte porque no quieres usar, ¿vale? Análisis. Pues, como extraes información que a ti te interesa a partir de ya esa estructura que la has dado, ¿vale? Y luego transformación es, pues, ¿qué decisión quieres tomar con ello? Pues, igual quieres entrenar un clasificador o un modelo que te prediga qué palabras oye después de las anteriores, pero igual, si lo has hecho con entidades en vez de con palabras aisladas, tu modelo funciona mejor. O sea, ahí ya fui una idea para mejorar el modelo que estabais haciendo. O igual lo habéis hecho ya así. No lo sé. Si en vez de intentar predecir una palabra a partir de la anterior y ya está, conviertes, agrupas las palabras en entidades, ahí estás creciendo mucho mejor y simplemente te coges una de ellas porque son asesinólicos. No es tan directo, pero más o menos, ¿vale? Este es un ejemplo que, bueno, el segundo post que tengo que os lo pasaré, igual a vos lo aviso, que es, bueno, para mí es muy visual. Estuve pensando mucho que ejemplo ponía y es, tú quieres montar un proyecto de grande, ¿vale? Y tú tienes, pues en el fondo tú tienes una caja enorme con un montón de piezas de Lego de diferentes cosas. Del avión de Star Wars a la que le faltan a la mitad de las piezas. De, yo que sé, tienes hasta piezas de Playmobil, ¿sabes? O sea, tienes un montón de cosas, ¿vale? Bueno, estamos reviviendo la misma. Entonces, tú tienes que preparar tus datos, ¿vale? Tu corpus, quitando toda la morraya, todo lo que no te va a aportar en absoluto, ¿vale? Por ejemplo, lo que he dicho antes, de Pepe, Juan, los nombres, igual no te interesa considerar cada numeralizado o igual sí. Un ejemplo que se ve muy bien, las URLs, los correos electrónicos, los números de teléfono. Igual no te interesa considerar cada URL, igual te interesa directamente. Cada vez que encuentres una URL, sustituyela por URL. Cada vez que encuentres un correo electrónico, sustituyela por la keyword correo electrónico. Y ya está. ¿Vale? Cuando ya has hecho eso, en el fondo, ya puedes estructurar, ¿vale? Porque ya te has quitado la morraya. Otra forma de quitarse la morraya también, que, bueno, no lo pone ahí, pero es otra forma de normalizar, lo que hemos visto antes de lematizar. Si tú intentas directamente tratar los datos sin lematizarlos, pues igual no te va a funcionar muy bien. Igual no te va a generalizar bien, ¿vale? Porque le estás metiendo ruido, al menos no te va a generalizar tan bien, ¿vale? O igual al revés, o igual le has quitado un informe que era fundamental. Por eso depende tanto, tanto de tu contexto, ¿vale? Siempre preguntarse qué datos tienes, qué forma tienen y qué contexto estás considerando, ¿vale? Luego, cuando quieres estructurar, pues puedes agrupar con entidades, o sea, reconocimiento de entidades, puedes detectar intenciones, que en el fondo suelen ser acciones, ¿vale? Pero no suele ser tan sencillo, puede ser acciones con entidades concretas o parámetros concretos, ¿vale? Detectar el pack of speech o dependency parsing, o los topics, ¿vale? O el sentimiento, ¿vale? Estas son las formas de estructurar. En base a esa estructuración ya puedes analizar los datos, ¿vale? Para ver qué clases tienes y todo eso, o lo que sea, las clases que te hayas creado, las clases que ya tenías, ¿vale? Y ahí ya puedes entrenar un modelo de lo que sea. A veces te quedas aquí y ya está, ¿vale? Pero a veces lo que quieres es entrenar un... ¿Qué es lo que es? Para predecir algo o un... ¿Quieres hacer un salto? Entonces lo que quieres es entrenar el reconocimiento de entidades, cosas así, ¿vale? Esa es la parte de transformación, no sé si se entiende en el fondo. Has filtrado las piezas, te has quedado con las que te sirven, ¿vale? Y cuando ya has hecho con las que te sirven, ya cada una de estas son entidades diferentes. Si lo veis aquí, o con el chile que queréis hacer, y entonces ya puedes montar el castillo, ¿vale? Hay una cosa que no he dicho, pero para que lo sepáis es la diferencia entre procesamiento de la hoja natural y lingüística computacional, ¿vale? Porque podéis estar diciendo, este tío está hablando de un montón de cosas pero que ya están hechas. O yo quiero entrenar en algún reconocimiento de entidades o quiero entrenar en algún modelo de análisis de sentimientos, ¿vale? Eso es lingüística computacional, ¿vale? Hay muchas formas de definir esto y de diferenciarlo, pero esta es como la estándar o... Bueno, de a mí al menos es la que más me encaja. El NLP intenta dar soluciones para las personas, ¿vale? Y la lingüística computacional intenta dar soluciones lingüísticas. Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces, todo esto son modelos, el modelo, por ejemplo, el LDA que se ha dicho antes para topic modeling, para modelización de categorías, es un modelo de lingüística computacional, ¿vale? Pero nosotros lo usamos directamente como una herramienta de NLP, ¿vale? Un modelo de machine learning ya entrenado, básicamente. Esa es un poco la distinción. Entonces, si lo que quieres es hacer un modelo de, yo qué sé, de corrección de errores gramaticales, pues eso es investigación de lingüística computacional, ¿vale? Y si lo que quieres es hacer un análisis de sentimientos, pues eso ya es precisamente lenguaje natural. No es un modelo para... ¿Sabéis lo que es? ¿Se entiende a ver? Vale, el caso práctico. A ver, lo que quería hacer era coger los artículos de Medium, ¿vale? Bueno, 348 que había de un dataset de Cable y analizar, bueno, que eran sobre machine learning, inteligencia artificial y tal, o sea, un contexto reducido, más o menos, ¿vale? Y... que era más pequeñito y tal, y que podíais trabajar con él era muy sencillo, e intentar, pues, hacer ciertas cosas con él básicas de NLP, ¿vale? La librería que quería usar era Spacy, que es la que os he dicho antes, Spacy es muy fácil de manejar. Todo el mundo habla de NLTK, de NLTK, ¿vale? Para aprender. Y la gente dice que aprendes muy bien y muy fácil. Yo no he tocado NLTK en mi vida, yo aprendí NLP con Spacy. Y ya está. Y ya veis lo más, que se me encanta. No. Entonces, realmente, la documentación de Spacy es brutal, es mucho más avanzada, tiene unos modelos más robustos, y sobre todo de cara a luego a escalar, ¿vale? A la escalabilidad, que eso a veces lo dejamos un poco de lado y también es muy importante, que no solo te funcione en el remodelado de tu casita o en la cocina, sino que, si luego quieres hacer un proyecto más grande, pues también te funcione, ¿vale? Ha incluido modelos con Deep Learning, con redes neuronales y ahora ya está también muy pensado para poder montarte pipelines, como el de Wall Street que os he comentado antes, con los productos concretos, de forma muy sencilla, ¿vale? En ese sentido, se parece mucho a la SiteBitler, quien haya trabajado un poco con SiteBitler, con ese Kalen, ese Kalen también te permite montarte pipelines que forman un sentido, ¿vale? O sea, en el fondo tienes una lista, y en la lista tienes cinco elementos y cada uno de esos elementos es uno de los módulos de tu pipeline, y van uno después del otro. Aunque esto ya son cosas así concretas. Pandas es para tratamiento de datos, como siempre, y luego quiero usar R, que es la biblioteca de expresiones regulares de Python. Ahora os explico lo que es una expresión regular si me da tiempo, ¿vale? Esta viene por defecto en Python, es una de las que viene por defecto, ¿vale? Vale, bueno, espera para instalar y tal, porque hay que instalar, pues eso, lo que os he dicho antes, Spacey, luego el paquete concreto de inglés es o de qué se hace, ¿vale? Y bueno, ya ahí estamos sesgando, lo que he dicho antes, esto no hay que pasar por alto, ya ahí se están aprendiendo de forma en cosas, se están consultando por hecho ya ciertas relaciones que igual no se cumplen con estos datos, ¿vale? Eso es importante. Nada, lo que hacía, bueno, aquí importas pandas y luego cargas el módulo de, bueno, y Spacey y cargas el módulo de inglés de Spacey, ¿vale? Y bueno, el corpus lo tenéis aquí en el Github, ¿vale? Pues la idea de cargarse el corpus, en el fondo es un corpus bastante sencillo, ¿vale? Bueno, esto sería un dataset, ¿vale? ¿Dónde está el dataset? Esto sería un dataset, realmente, o sea, tienes aquí, pues eso, el autor, los claves, el tiempo que lleva a leerlo, o sea, se podrían hacer cosas muy interesantes aquí, como también decir cuántos claves iba a tener un artículo, o decir en base al tiempo de lectura, a ver si hay alguna correlación entre el tiempo de lectura y los claves, cosas así, también más, o luego, lo que me va a dar muchísimo es mezclar números con lenguaje, se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿vale? Pero bueno, yo la idea era que quedase simplemente con los textos, ¿vale? Que son, pues el artículo en sí, ¿vale? Y eso ya era mi corpus, ahora mi dataset de lenguaje natural per se, y ya está, ¿vale? Y a luego, disculpad algo, ¿se procesa cuando hay en el texto lenguaje tipo con fórmulas o en el lenguaje técnico? ¿Cómo se procesa? Este es uno de los principales problemas de NDP, que además que lo hemos concluido ahí, así que gracias, que es, por ejemplo, cómo, imagínate que estás intentando hacer un modelo, pues, por ejemplo, para resumir papers de látex, ¿qué pasa? Que tienes fórmulas, ¿qué haces con las fórmulas? Contralmente no son imágenes aunque se pueden verificar cómo las tratas. Una forma de tratarlas, igual es una burrada, pero depende si el contexto es aportado, es con expresiones regulares. Entonces, las expresiones regulares, bueno, ah, bueno, ahora os he explicado, no, os he explicado que no las expresiones regulares, ¿vale? Aunque tampoco tengo muchas veces a las expresiones regulares. La idea de las expresiones regulares es, vaya, está mal, pero bueno, la idea es simplemente tú tienes unas cadenas de caracteres, unos strings con unas propiedades muy completas, ¿vale? Como el número de teléfono, que siempre es 91 o tal, o siempre tiene, creo que son nueve, ¿no? 9 números, o así, ¿vale? O el correo electrónico, siempre es no sé qué, arroba tal punto tal, ¿vale? Pues intentar hacer patrones para capturar todas esas secuencias, ¿vale? Esto es muy importante en la parte de pretension, ¿vale? Es la forma de resolver el problema de que tengas un montón de URLs y que quieras convertirlo en el keyword URL, y ya está, ¿vale? Esto que parece tan complejo no lo es en absoluto, ¿vale? Entonces, creo que algunos ya habéis estado trabajando con las expresiones regulares, la idea es, lo que se acaba de decir, poder capturar cadenas de caracteres con unas propiedades complejas, sin que sea necesariamente la misma cadena, ¿vale? y yo os recomiendo encadenciadamente que uséis esta web, Regex 101. Regex 101 es la salvación de toda persona que quiera hacer algo con el de pretension, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una documentación buenísima, te va diciendo aquí qué vas haciendo de cada cosa y luego tienes ahí todas, todas las sugerencias de todo lo que puedes hacer, ¿vale? Y tienes hasta ejemplos, joder, o sea, está genial. Como ejemplo, vamos a copiar esta, ¿vale? La idea era simplemente capturar URL, ¿vale? Esta la he hecho yo antes, parece muy compleja, pero, o sea, simplemente, si lo haces en Google, la tenéis, esta Powerflow, la mayoría de expresiones regulares típicas están en esta, y en eso solo hay que tunearlas un poco para tu cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, yo tenía el... Yo tenía una frase que estaba usando yo, que es esta, ¿vale? Porque es que como no va a tiempo de hacerlo con el todo el cuerpo, que es enseñar las cosas concretas en el F con el spacing, sino que teníamos que irnos a todo el cuerpo, ¿vale? Esta es la frase. Entonces, esta frase, pues, tenía, pues eso, un nombre, una localización, una empresa y una web. ¿Vale? pues, 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 eh... bueno, como veis ahí, te va diciendo... ¿Puedo escribir www antes de Google? Es por la S, yo creo. ¿Qué es? HTTPS. No, 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 está pensado, está concentrado para... ¿Puede ser por los paréntesis? Bueno, no sé, a mí creo que es lo que está velando. Ah, puede ser. Ah, sí, el quítale el... ¿cómo se llama? La primera letra, la primera letra, el carácter después del paréntesis. Esa. Vale, ahora... No, ha quitado el paréntesis, me parece. No, es que aquí no te mandaré lo, porque ahora... Bueno, da igual. Es porque es el inicio de la cadena. Si le quitas... Creo, ¿eh? Si le quitas esa... Creo, ¿eh? Sí, le quitas el inicio de la cadena. Eso es. Ah, vale. Claro. Ah, porque contempla que sale... Vale, sí. Bueno, la cosa es que también entre diferentes lenguajes y luego, cuando luego lo picas en Python, hay cosas que tienes que variar a veces, ¿vale? Los dos paréntesis que le ganan es la simplemente para capturar lo que tú quieres, por ejemplo, reemplazar o eliminar, ¿vale? Pero aquí no me hace falta porque ya me da... Bueno, aquí se ve muy bien. Básicamente, además te va diciendo, si tienes dudas, como veis yo no estoy aquí el pelo de las expresiones regulares, te va diciendo cada una de las funciones que tiene cada cosa, para que tú te puedas asegurar de que lo estás haciendo bien, ¿vale? Entonces, volviendo a esto, creo que así es un minuto, o menos. Me quería menos, pero bueno. Vale. Me querías menos dos de hecho. Vale, venga, pues me voy rápido. Bueno, lo que he dicho, me he quedado simplemente con eso. Pues aquí podéis ver, pues eso, cuántos artículos había, qué columna, cuántos artículos, cuántos campos. Y me he cogido, pues simplemente, me he impreso cada campo de primero de ellos y este es el texto, pero no ha dotado cada vez a los demás que tiene compañeros que no te lo olviden. Entonces, la idea era mostraros, aunque sea con Spacey, cosas básicas que podéis hacer y que con eso podéis arrancar y ya podéis empezar a hacer muchas cosas, ¿vale? O sea, y de hecho, os recomiendo que intentéis trastear con temas de NLP por vuestra cuenta, sabiendo ya esta base, sin tener que ni a ningún paper ni movidas porque es que se pueden hacer muchas cosas y igual la gente no las va a pensar igual. Entonces, por eso han puesto el valor añadido a dos. ¿Vale? La idea era simplemente, eh, al menos daros, pues el lema de cada uno de los elementos de la frase esta que he cogido por defecto, ¿vale? Luego, el part of speech, la etiqueta concreta del part of speech, la dependencia, o sea, la relación de dependencia, luego la forma, que también es otra cosa que es de la Spacey, y luego, pues si era con un carácter sacerdético, digamos, y luego si es stop word, ¿vale? Y ahora nos explico lo que son las stop words. Las stop words son básicamente palabras que se usan tanto, 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 que no les interese considerar. Las queremos mentirar, ¿vale? Son estas aquí, no me las mostro a listo. Bueno, yo, mi, me, conmigo, tú, te, contigo, todas, así, todas son pronombres, ¿vale? Son palabras que se usan y algunos regos también. son números que no, que no, era el, el amp, si no yo, hay amp, yo soy, o sea, era uno que no aporta ningún valor frente a toda la frecuencia que tiene igual. Entonces, son cosas que, normalmente, lo primero que se hace el preprocesar es que te quitan las stop words, ¿vale? son simplemente mucha frecuencia. Y luego, los signos de puntuación pues también se tienen en cuenta a veces. Te interesa quitarlos, a veces no te interesa quitarlos, ¿vale? Depende, depende del caso de uso. Normalmente lo que te interesa es coger cada artículo, que ese artículo sea una lista, ¿vale? Y que esa lista tenga cada elemento como una frase. Entonces, ahí igual tienes que que te interesa dividir por signos de puntuación, pero de final de frase, ¿vale? De tipo exclamación, punto, punto y coma incluso, depende, ¿vale? Lo que pasa es que si es un punto y coma igual está haciendo una referencia al agua anterior y ya te lo has cargado y pierdes el sentido, ¿vale? Entonces son cosas como muy sutiles. Pero bueno, la idea era, a menos que veáis un ejemplo de una expresión regular que se usa muchísimo para números de teléfono, para correos electrónicos, se usa un montón. Luego, para cosas raras que te salen en cada corpus, que hay corpus que te ponen entre la pregunta y la respuesta, 50 rayas. Entonces, joder, ¿qué hago yo con esas 50 rayas? Como alguna vez te he tocado con algo muy importante y a mí no importa nada 50 rayas, ¿vale? Y pues te descargas con una expresión que lo puedes dar y ya está. Lo importante es que te asegures de que te estás cargando lo que te quieres cargar y de que no te estás cargando lo que no te quieres cargar. Eso es muy importante, ¿vale? Entonces, por ahí va lo de puntuaciones y stoppots, ¿vale? Aquí podéis ver el lema de cada una, ¿vale? Con el modelo que he entrenado del spacing, ¿vale? A veces falla, pero suele ser bastante bueno, sobre todo el de español. Para vuestra información, los datos que coge son de Wikipedia. Wikipedia tiene la ontología, la base de conocimiento de lenguaje, llamamos, más grande que existe. Bueno, concretamente Wikimedia. No me acuerdo de las edades, pero es la que usa Google cuando tú pones Johnny Depp, por ejemplo, y te sale plan, pues posa las películas que ha hecho y tal. Todo eso lo ha sacado en Wikipedia. Ahí podéis ver el part of speech, o sea, no me voy a entretener con esto. Solo simplemente pues indicaros que también te muestra la forma que tiene cada una. Esto es interesante. Pues es capital, let, y luego las demás normal y así, ¿vale? Porque a ti te puede interesar filtrar y quedarte solo con las que tienen una forma concreta o solo con las que tienen un tag concreto o solo con las que tienen dependencia concreta o quitarte todas esas que tengan una dependencia concreta de una forma concreta, ¿vale? En el fondo, sé que esto no es un plan workshop de que hemos hecho un proyecto, pero os estoy dando las herramientas y ya podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues no, vale. Vale, aquí tenéis, bueno, aquí tenéis display y lo voy a intentar mostrar aunque tengo un minuto. No voy a dejar la frase. No voy a tener un paro. Es que mis minutos son mortales, yo lo sabré bien. Un minuto, un minuto, pasa un minuto. No lo he estado rotado, ¿eh? No puede ser. Ya, ya, no sé. Si preguntan es culpa mía, ¿vale? Sí. Vale. Pues aquí se ve, es que no me da tiempo a ponerlo, porque es que además el módulo este de display si no lo tengo yo en la versión de spaces, ¿vale? Esa es la librería concreta. Pero básicamente está guay porque te hace los deberes de sintaxis del instituto y funciona bastante bien aunque a veces fallo, ¿vale? Aquí se ve, si bajamos, se ve bien esta frase es un poco complicada, pero bueno, ya, esto no me la he agarrado. Vale, aquí hay. Esto es una frase, se lo pone como el nombre principal de la oración, menciona, que dice que lo que menciona es la frase, no España. O sea, esto está guay. Funciona bastante. Yo por eso digo, ¿hace más falta que te hagas tu propio modelo? Es que ya funciona bastante bien. Te vuelan ahí, pues eso, los complementos, el tipo de complemento. Entonces, en el fondo, para que os hagáis una idea porque esto no os lo he dicho, el dependency parsing lo que hace es que coge el part of speech y la añora una capa más. Entonces, en base al part of speech intenta ver las relaciones, ¿vale? De hecho, si quieres entrenar un modelo de dependency parsing, tu input normalmente será el part of speech de cada elemento, ¿vale? Bueno, esto lo tenéis ahí, es display sim, es display sim, ¿vale? Y si tenéis la última versión de space instalada, que vosotros la tenéis, aquí te ponen el equivalente en código, ¿eh? A mí es que no me la he cargado porque tengo una versión anterior que yo... Bueno, no, perdona, concretamente porque no me he descargado este tapete, ¿vale? Porque no os lo he dicho, pero hay varios módulos que ente cada idioma por el función del tamaño. Tienes el tamaño pequeño, el tamaño mediano y tal. Cuando quieres ir a algo como mucho más concreto, pues igual el de tamaño pequeño se te queda, ¿sabes? ¿Vale? Porque has cogido relaciones muy genéricas. Es un poco la diferencia, ¿vale? Pero también que te ocupa bien. Ya he terminado. No he terminado. ¿Todavía no he terminado? Vale, no, solo quiero hablar. Bueno, estado de arte y aplicaciones, ¿vale? Ya he terminado. No que ya he terminado, ¿vale? Si no me voy a ir. Si creen que tenía ya terminado. Entonces, lo que no he, lo que no he estado mencionado aquí, los modelos de Deep Learning aplicados en NLP, ¿vale? Ha habido dos avances principales bastante, bastante potentes en NLP en los últimos años, en los últimos, prefiero, o sea, no hay muchísimos, bueno, el primero que os voy a decir es un poco anterior, que son las redes generales recurrentes y luego las LSTM, ¿vale? En el fondo, como el lenguaje es secuencial, pues las LSTM a veces capturan mucho mejor las relaciones, ¿vale? Aunque solo tienen esas limitaciones que os he dicho tipo anáforas y compañía, pues es muy importante que proceses alguien, ¿vale? Y la segunda es Word2Bake y luego los que se han hecho en base a Word2Bake, que son Globo, y FastText, que este es de Stanford, si no me equivoco, y este es de Facebook, este es muy reciente y funciona muy bien. Y básicamente, que lo que hacen es que convierten las palabras, ¿vale? En vectores, que ellos los llaman embeddings. No son vectores como tal, sino que son embeddings, aunque algún embedding no es un vector, porque en fondo es una versión reducida de todas las relaciones que hay de esa palabra con otras palabras, ¿vale? Por eso, no suelen tener un montón de sitios, a ver, pero quien dice un montón igual dice que tiene 100, en vez de tener 500, ¿vale? O sea, que en el fondo tienen, pero tienen pocas comparadas con la información que tienen codificada, básicamente, ¿vale? Todos los modelos de e-learning que se aplican en el D, funcionan con Word2B, ¿vale? Normalmente. O se forman sus propios embeddings, pero en el fondo lo que hacen es que transforman las palabras en embeddings, en vectores. Y ese ya es el input de tu red neuronal, porque la red neuronal suele entiende de vectores, bueno, de tensores, completamente, que son generalizaciones de matrices, que son generalizaciones de vectores. O sea, que en el fondo todos los metedores. Una cosa que dejo aquí caer, yo creo que es el futuro del lenguaje natural, como el futuro de muchas cosas, que es el aprendizaje reforzado. El problema de aprendizaje reforzado ha aplicado el lenguaje es que, claro, qué quieres maximizar exactamente. Entonces, no es tan fácil. O, por ejemplo, cómo programas un entorno para el tema del lenguaje. Si quieres generar el lenguaje, igual, se me acaba por ir, para generación del lenguaje, apúntate nota, lo que pensamos. para generación del lenguaje, montar un environment de reinaje reforzado en un entorno de aprendizaje reforzado para poder generar de forma más precisa clases. Es una buena idea, una buena idea de pensar. Bueno, no sé si ha quedado un poco claro pero este es el estado de arte del NLP, porque es verdad que todo lo que sea deep, además tiene que vender más, funciona mejor, sobre todo, cuando tienes muchas otras, si no, no funciona. Y, no siempre hay que irse deep, los modelos de más funciones clásicos, te tiras un download on forest y el download on forest a veces funciona mucho mejor que otras cosas. Por ejemplo, cuando estaba en Telefónica, recuerdo que teníamos Luis, que igual alguien lo conoce, que es el de Microsoft, y Luis, que era de 100 entidades o de Puestion Anselm, creo que era de Puestion, no, porque ese es el otro. Bueno, de 100 entidades o algo de eso, de NLU, si eres de NLU, Luis funcionaba mucho peor que un download on forest que tiras en 5 líneas con psychic learning. Y por Luis tienes que pagar y por psychic learning no. Entonces, a saber qué leches tiene atrás, Luis, seguro que no es que tiene que ir deep. Pero es que a veces no hace falta que sea deep. Y a veces no puede ser deep, pero no tiene los datos. Voy a terminar ya. Ontologías. También no vamos a tomar, pero bueno, no hay igual. Son dos cosas que quiero que tengáis claras, porque me parecen muy importantes. Las ontologías al final tienen dos componentes, ¿vale? Bueno, realmente son tres, pero los principales son entidades y relaciones. Las entidades tienen propiedades, ¿vale? Por ejemplo, esta es la entidad, la entidad, bueno, esta es una ontología. Aquí he cogido más este ejemplo, pero a ver. Aquí tienes dos entidades de tipo compañía, ¿vale? Que tienen una propiedad concreta, que es el nombre, y que en este caso es consulta en sí, y en el otro es wilted en sí, ¿vale? Están relacionadas por la misma relación que es, tiene un contrato con él, ¿vale? Entonces, lo bueno de las ontologías es que te permiten desambiguar completamente, contextualizar completamente. Entonces, ahí ya tienes banco con las relaciones con otras entidades y con qué entidades son estas, ¿vale? Entonces, eso para un charco, por ejemplo, está muy bien, porque ahí ya, en el fondo, a mi forma de verlo, cualquier petición que te vaya a hacer un cliente es un camino en este grado. No tiene más, es un camino, es una serie de campos, aquí. O bien con entidades, o bien con propiedades concretas de la entidad, ¿vale? Y luego le puedes limitar qué propiedades tienes que preguntar siempre y cuáles. Igual esto suena un poco raro, pero para que no hayan entendido, pues, posible, sí, me he dado, ¿vale? La, la otra opción más grande que existe en Wikipedia, la usa hasta Google, la usa todo el mundo, que nadie lo dice, pero se usa mucho más de lo que parece y es, o sea, es una cosa muy importante y no es de la importancia que tiene, ¿vale? Y esto es, en el fondo, el trabajo a manita, vas a tener un motor con el cliente aunque luego puedas agrupar y tal, y obviamente Wikipedia, bueno, Wikipedia se la tiene montada más o menos a manita, pero los grandes no la tienen a manita, sino que han cogido lo que ya se había hecho a manita y lo han ampliado. Otra antología muy conocida es la antología de Topic, se fuera, fuera Topic Ontology, que no está por ningún lado y no puedes acceder a ella. Pero a Wikipedia sí, porque Wikipedia es de código abierto, ¿vale? Finalmente, un chatbot, lo que les decía antes, un chatbot tiene tres componentes, planificación, Natural Language Understanding y Natural Language Generation. Natural Language Understanding es poder estructurar el proceso que decíamos antes de estructuración del lenguaje, ¿vale? Planificación es, cuando ya has traducido ese lenguaje estructurado a acciones concretas, tú decides qué opciones van antes que otras, ¿vale? Que eso se puede hacer y se está haciendo mucho, sobre todo en Rasa, que es una librería de código abierto que usa Spacey con aprendizaje reforzado, ¿vale? Que es una forma muy interesante de hacer, lo que pasa es que es estadística, no son reyes, entonces, igual se te puede ir un poco la olla, a veces, a la mano de lo de, y a ti también, mire. Y ya está. Lo de los chavos, si quieres, déjalo. Ya está. Bueno, Natural Language Generation, que es cómo generas a partir de la respuesta algo que sea intuitivo para el usuario con lenguaje suyo. Y ya está. Si queréis empezar con más similar y con NLP, recursos genéricos son, os recomiendo, ya os lo habrán dicho un montón, pero bueno, los cursos de Udacity y cursos de Udemy, sobre todo, hay muchos que son abiertos, sobre todo de Udacity y son muy buenos, a los artículos de Medium son muy, muy buenos, hay algunos muy buenos, y finalmente, dos libros en especial, este es más teórico, es como más estadístico y este es más práctico, ¿vale? Estos dos son muy buenos libros. Y luego, plataformas competibles de NLP, y luego para recursos concretos no nos ha dado tiempo con él, ¿vale? Vale, un segundo, iba a deciros, bueno, pensábamos en voz con raso, ¿vale? Sí, 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 lo vamos hilando para otro día, ¿para un sabato? Sí, sí, claro, sí, sí,